Percepción de ansiedad en el comportamiento del apoderado o tutor legal por parte de los estudiantes del segundo medio A del Liceo Bicentenario Gualañé durante la pandemia. Objetivo general. Objetivo general. Contrastar la percepción de los estudiantes del segundo medio A del Liceo Bicentenario Gualañé respecto del estado de ansiedad de sus apoderados o tutores estimado a través de un instrumento. Hipótesis. La percepción de los alumnos del segundo medio A del Liceo Bicentenario de Gualañé refleja la condición de ansiedad del apoderado o tutor legal. Los pasos de nuestro proyecto a grandes rasgos fueron una lluvia de ideas, investigar sobre la pandemia, la ansiedad y el comportamiento de las personas, definir la investigación y el test a consultar, realizar el reclutamiento y aplicar el instrumento, y chequear resultados y concluir con la investigación. Encontramos relevante como resultado del instrumento de los estudiantes que un 58% de los estudiantes sienta a veces que su apoderado sufre temor o ansiedad, un 42% de los estudiantes responde en ocasiones de miedo o pánico, un 54% de los estudiantes cree que su apoderado o tutor legal está preocupado de él, muy exagerado, y un 54% de los estudiantes responde que su apoderado se le da las manos muy continuamente. Y en el instrumento aplicado a los apoderados, encontramos relevante que un 58% de ellos siente temor por el futuro que nos depara. En relación al instrumento aplicado a los apoderados, algunas de las preguntas, ¿ha experimentado la sensación de ansiedad durante el periodo de pandemia? Un 50% de los apoderados responde que sí. ¿Tiene temor sobre qué nos depara el futuro? Aproximadamente un 58% de los padres y apoderados responde que a veces lo ha tenido. ¿Ha desarrollado algún tipo de miedo, pánico o fobia durante la pandemia? Un 42% de los padres y apoderados responde que a veces ha desarrollado algún tipo de miedo, pánico o fobia. En el periodo de pandemia, ¿considera usted que ha demostrado una preocupación excesiva por la salud de los demás integrantes del hogar? El 50% de los padres y apoderados responde sí todo el tiempo, mientras que aproximadamente un 39% responde que a veces. ¿Está constantemente preocupado por su pupilo, péteneciente al segundo medio A, de manera exagerada? ¿Aproximadamente un 39% de los padres y apoderados responde que sí todo el tiempo. ¿Realiza lavado de manos continuamente de forma exagerada? Sí, todo el tiempo, aproximadamente un 39% y un 42% dice que a veces. Realizamos encuestas, aprendimos sobre salud mental y comparamos nuestro contexto con los de otros países. Descubrimos que efectivamente nuestros padres, madres y apoderados estaban más ansiosos, temerosos de lo que nos depara el futuro. Se volvieron más sobreprotectores y se dificultó nuestra convivencia algunas veces. Podemos inferir que la existencia de un cierto grado de ansiedad en algunos apoderados podría estar generando problemas de convivencia con los estudiantes en momentos en que las reacciones ante situaciones triviales se tornan exageradas y por el control excesivo bajo el contexto de seguridad en tiempos de pandemia ejercido en ciertas ocasiones.